Este es el momento de las grandes emociones, el momento del encuentro con tu suerte, la lotería del pueblo informa que en el sorteo del día de hoy ha resultado ganador del premio mayor, el número 32668 favorecido con 8 millones de Córdoba, vendido por María Inés Aguilar Ruiz en la ciudad de Rivas, una nueva oportunidad de ganar y mejorar tu vida, te espera el próximo 5 de abril con 5 millones de Córdoba. Lotería es progreso y alegría para miles de familias. La esperanza de ganar, la alegría de ayudar cada martes con Lotería Nacional.